Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Brunello. Brunello. Brunello, ¿de dónde vienes? Yo soy italiano. No leches maíz porque creo que se la mancha, Brunello. Viví toda mi vida en Argentina, o casi toda mi vida. Ah, Brunello, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo así has llegado aquí a Yo Soy? Bueno... ¿Cuánto ya dejo el celular? ¿Perdón? Deja estar pendiente de mí. Pero es que en vez de estar pendiente del participante... ¿Están pendiente del participante? No, el participante no está en Facebook. Sí, que ha habido en Italia y que toda su vida ha vivido... El participante no está en Facebook. El problema va a venir resaqueado. Brunello, perdón por lo que acaba de suceder. Cuéntanos un poquito más de tu historia, de tu vida. Bueno, yo soy actor. Estudié dirección de actores también. Estudié eso en Argentina. Después me fui a vivir a Chile y ahora vine para Perú hace como un año y medio. ¿Cómo así te animaste? ¿Quién te animó? ¿O tú solito? Me autoanime. No, sí, algunas personas que sabían que imitaba me dijeron. Y yo lo tomo como una cuenta pendiente porque como actor la verdad que soy bastante tímido y me ha costado mucho abrirme de paso y entonces es algo como para mí también, ¿no? Es una oportunidad para mí para ver si empiezo, ¿no? Muy bien, Brunello. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Entonces ya llegó este momento. Dinos quién eres y cántenos. Yo soy David Bisbal. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus carillas y su olor está en mi piel. Cada noche la amé a mí la cubría de besos. ¿Cuál es tu opinión, loco? Tu opinión, tu opinión. ¿Qué opinión te merece? Más o menos, ¿sabes? Debo confesar que no he escuchado nunca a David Bisbal. ¿Cómo veríamos? Le soñó en la flamengada, joder. ¡Runello! Muy bien, escucho tu voz, que ahí está. Pero no escucho la imitación de David Bisbal. No sé qué les parece a mis compañeros. ¿Qué otro personaje tendrías, Brunello? Bueno, podría imitar una canción, intentarlo con una canción más, si a ustedes les parece, por supuesto. Porque sí estoy un poquito nervioso. De David Bisbal. Sí, tu voz está un poco temblorosa y es por los nervios. Sí, sí puede ser, no, si no. ¿Qué otro de David Bisbal? Esclavo de tus besos. A ver, suéltate, tú me mueres. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y un estrés. Yo voy a decir que sí. Brunello, en esta segunda, ahí estuvo. Claro, sucede eso, que a veces los nervios nos juegan una mala pasada. Pero en esta segunda ha estado muy bien. Hay que tener cuidado de la afinación. No la sé, no la sé. Loco, Bisbal tiene una versión. ¿Ave María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, loco? Ese Ave María no lo... Ese Ave María no lo... No le hagas caso. Con Norga, claro. Tú no hagas caso. De acá a feo no hagas caso. Brunello, entonces, en la siguiente etapa lo que tenemos que ver es a un David Vival ya bailando. Mimetízate con eso. Yo también voy a decir que sí. Muchas gracias. Katia, por lo menos te voy a decir que pruebes seis personajes más. Bienvenido, Brunello. Muchas gracias. Muy amables, que estén bien. Gracias. Gracias. No me preguntes por qué. ¡Fuera, Brunello! ¡Brunello! ¡Qué cante el loco! ¿Brunello se la mancha o no se la mancha? ¡Paneto, oye! ¡Brunello se la mancha! A ver, loco, lánzate una. ¡Habla bien! ¿Cuál me lanzo? ¡Habla bien porque se va! ¡Se va de frente! Una canción. ¿Qué les pasa? ¡Ay, ay, ay! Vamos a hablar. No, perdón. No, no, no. Escúchame, no. No, por favor, no, no. No, no, por favor. No, no, no. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias!